Carlos Puigdemont ha llevado el procés hasta Dinamarca, invitado por la Universidad de Copenhague. Ha corrido el riesgo de ser detenido, aunque la justicia española finalmente no ha cursado la euroorden. El expresidente catalán ha insistido en la vía del diálogo. El 21 de diciembre el pueblo catalán envía un mensaje a Europa y al mundo. No nos rendiremos al autoritarismo. Pese a las amenazas de Madrid, pronto formaremos un nuevo gobierno. Y es hora de negociar, es hora de poner fin a la represión y encontrar una solución política para Cataluña. Además ha denunciado la protección que en su opinión está dando la Unión Europea al gobierno de Mariano Rajoy. Porque lo que está en juego aquí es la idea de democracia en toda Europa, y no solo en mi país. Minutos antes el presidente del parlament confirmaba Puigdemont como candidato al debate de investidura que tendrá lugar la próxima semana. Puigdemont explicará este martes si seguirá o no en Bélgica y dará detalles de su estrategia para una investidura que se prevé compleja.